Me preguntaba Enrique, me preguntaba a algunos de ustedes si esto significa un rompimiento con cualquier trabajo de carácter cívico previo como por ejemplo Alianza Ciudadana, quiero decir todo lo contrario, todo lo contrario. Esta asociación civil es un instrumento más, un instrumento dentro del marco legal para seguir trabajando en la conciencia cívica y en la lucha por la plena vigencia de la Constitución. Este es un instrumento más en la lucha de los ciudadanos por cambiar el país, por cambiar la historia de este país y de este Estado. Nos proponemos modos de colaboración plural con otras asociaciones civiles, con colegios gremiales, con agrupaciones sindicales o empresariales que así quieran trabajar con nosotros, con partidos políticos sin exclusión. Por supuesto que sabemos que tenemos afinidades, pero estamos listos como asociación civil a trabajar con cualquier partido político sin exclusión. E incluso, fíjense lo que voy a decir, con grupos religiosos sin exclusión. Igualmente.